El Puebla El Puebla Están queriendo golpear, esto es no saber perder El Puebla está en semifinales Cuando se llevaba disputado los primeros minutos El techo de las tribunas comenzó a arder Lo que obligó a los espectadores a invadir el terreno de juego Para escapar del humo y las llamas El incendio se extendió por el techo Pero pudo ser apagado por los bomberos Y el partido se reanudó con 45 minutos de retraso Marcelo de bicicleta colocou tudo igual Resultado final, São Paulo 2, Vasco da Gama também 2 Dia 6 de maio, São Paulo e Botafogo no Morumbi Bernardo aproveitou, escanteou e fez Colocou no São Paulo na liderança absoluta do campeonato naquela ocasião Placar final, São Paulo 1, Botafogo 0 Primeiro jogo das semifinais, São Paulo e Atlético Mineiro Mineirão, dia 27 de maio Aí lançou o Mário Tirico que avançou e fez São Paulo 1 a 0 E fim de jogo, Bragantino 0, São Paulo 0 São Paulo é o campeão brasileiro de 1991 Mércio dos jogadores da torcida Mais um dia que marca a NR de Celê Santana E aí ¡Gracias!